Hola chicos y chicas, es Franny y hoy voy a hacer un video en todo en español Voy a hacer, voy a hacer video hablando en español por 24 horas Pues primero, estoy enferma, no sueno tan, tan linda, o no estoy hablando tan linda I don't know Dos, este video va a ser en como Spanglish porque hay unas palabras que no sé cómo decir Estoy tratando Yo puedo hablar español, yo puedo entender español mejor, puedo leer en español, puedo escribir en español Pero cuando necesito hablar me pongo un poquito nerviosa y no puedo hablar tan buena o tan bueno Y sí, pero mi mamá es colombiana y ella me habla mucho en español Pero crecí aquí en los Estados Unidos y inglés es mi primer lenguaje Me gusta hablar inglés mejor Estoy esperando para Nessa porque Nessa va a venir y ella va a salir conmigo Vamos a ir a comer, vamos a ir a un restaurante colombiana Porque yo quiero ir a comer a un restaurante donde puedo hablar español Pero también voy a estar con mis amigos y mis amigas que no sepan hablar español Así que no sé cómo eso va a ir Tampoco Vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser O vamos a ver cómo Va el día, yo creo Creo que es así que dices Yo creo que usted lo dice así Cuando Nessa llega Vamos a ir a comer Y boom Cristina Ok, pues primero Cristina está un poquito enferma también What the hell is going on? So ella está enferma Huh? Cristina, ¿cómo le gusta mi pelo? Fui y hice mi pelo en el salón Hello? ¿Por qué? Cristina, nomás voy a hablar en español Y me necesitas entender Ok, las dos ¿Usted no me puede entender? ¿Nada? No Nada Nada ¿Sí? Entiéndame Ok, las dos Oh, Dios Tú le he, le he, así Oh, Dios Ok, va a ser un día muy largo Porque voy a estar con Cristina todo el día Pero ella no me puede entender ¿Qué the hell is going on? ¿Por qué estás así? Con su mano ahí Y su cara ahí ¿Por qué? ¿Si vive con comara? ¿Es eso? No Ok, entonces Estamos recogiendo a Nessa Vamos Nessa, salga en el carro Oh, eso es en español Vamos Nessa ¿Cómo estás? Oh, 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 oh Hola Hola No, español ¿Quién es? Sí, Cristina no puede entender nada Estaba hablando con ella Y ella me miraba Me miraba Me miraba así Me miraba así ¿Qué? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So, Nessa tiene pelo nuevo Te gusta mi pelo? I thanks Lo compré You like my hair? G thanks Just bought it Somos gemelas Tenemos el mismo pelo Pero el pelo de Nessa es un poquito más dark ¿Cómo se dice bangs? Oh, este video es just going to be Mami, ¿cómo se dice bangs? La capul ¿Capul? ¿Qué? Dave habla español No, estoy editando esto Oh, ok ¿Para dónde vamos ahora? ¿Comer o a la casa de Emily? Vamos a comer primero Porque mi mamá tiene hambre Ah, pero no, que vamos a ir donde No, vamos a comer primero, mam Pero me van a llevar donde Emilia Mami, usted me dijo que usted quería ir a comer primero Ah, sí, sí Dude, yo literalmente dije eso Oh, my gosh Estamos aquí en el restaurante Y yo creo que voy a ordenar el sancocho Es una sopa Mami, ¿qué vas a ordenar? No sé todavía Pues Ah, voy a ordenar el sancocho Y creo que el carne en Santa Cremona Nessa está aquí Ay, yo no creo que tengo tanto hambre Pero ella va a ordenar una sopa grande Con también Y también Una Oh, Nessa está diciendo que no estoy hungry Pero ahora no estoy hungry Pero ahora no está en la sopa grande Pero ahora no está en la sopa grande Sí Sí ¿Estás en serio? ¿Te gusta su comida? Sí ¿Sí? Ok, cool ¿Estás hablando solamente en español por 24 horas? ¿Y cómo te ha ido? Cuéntame Muy bien ¿Pusiste a tu mamá hablar en español? Sí, fuimos a comer pero You know, está un poquito Difícil Sí Sí, es ok Nos y yo aquí She's struggling ¿Y Cristina también habla en español? Sí ¿Qué has dicho? ¿Qué sabes decir en español? Sí You know what I have to say to that Am I going to get spank? Oh, I'm scared Pee 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 Emily está más enferma Que yo, que Nessa, que Cristina ¿Qué? ¿Tacos? Porque hasta solo en español deberías ir a comer tacos No, fuimos a un restaurante colombiano ¿Qué comiste? Sancocho Qué típico Ok, vamos a ir a un ramen Un restaurante ramen Y vamos a recoger una sopa de pollo para Bobby Porque él está enfermo también Y vamos a dejarlo en la casa de Bobby Y tengo unos pimples, espinillas No sé lo que estoy haciendo en este video Ok, entonces Vanessa llamó a un ramen Un lugar Me queboqué Me queboqué Me quebo... Wow Pero Vanessa llamó al lugar Que no era Que no era Y entré y... Estoy recogiendo... Me confundí Me confundí Me confundí Y llamé el Genia Ramen Bar en Burbank Pero estamos en Studio City Entonces cuando Franny entró No tenía la comida Entonces me dijeron Ay, no tenemos nada para Vanessa Y yo dije Oh, ok, pues puedo ordenar una sopa de chicken O puedo ordenar una sopa de pollo Con un huevo 15 minutos ¡Oh! Bobby Hey, ¿verdad? Esta es su sopa No quiero sopa Ya tengo sopa Bobby Estoy enferma también ¿Eh? Estoy enferma también No tengo febrero Ok Aquí Eso no es español Te compré sopa Porque está enfermo Y tiene sopa bien Y usted me dijo Que usted quería Esta sopa de Genia Entonces, ¿lo compré? Gracias Genia ¿Es esto para mí? No, Bobby Necesitas hablar español Este video no más es español Por 24 horas ¿Tienes que hablar español por 24 horas? Sí Sí, sí, sí Pero usted necesita hablar español también Gracias Mi es muy cómico Bobby ¿Cómo está la sopa? No puedo usar la sopa No te puedo entender Necesitas hablar español ¿Eh? Ella dijo ¿Cómo es tu comida? ¿Has hecho? ¿Has hecho? Pues sí Sí Le pregunté eso Pero después le dije que No puedo entenderle Porque está hablando inglés No puedo interactuar con él Porque no sé lo que estás diciendo No puedo decirle algo a él Y él no lo sabe Bobby Bobby Estúpido No sé lo que es eso Ya no quiero hablar español más Porque nadie me puede entender Excepto Nessa Dejé la sopa para Bobby Y vamos a ir a la casa ahora Y voy a terminar este video Ok, ya llegué a la casa Nessa se fue para la casa de ella Estoy aquí con Cristina Mi mamá está con unas amigas Y sí Ya terminé Mi día entero Traté de hablar español Era muy difícil Porque como les dije Yo puedo hablar español Pero me pongo muy nerviosa Y hay unas palabras que no sé cómo decir Así que este video está un poquito en Spanglish Así que sí Pero espero ¿Cómo se dice espero? No sé cómo se dice espero Espero que ustedes les gustaron este video Era un gran desafío Un gran desafío para mí Por favor da a este video un thumbs up Dejé un comentario abajo En qué quieres saber en el próximo video Ponen los push notifications Así que ustedes saben Cuando pongo un video Recuerda de suscribirse a mi canal Wow, this I'm butchering this Y... Y hablo con ustedes Más tarde Bye I'm so sorry for that outro It sucked Mua